Música Aprendí mucho en este encuentro de cuidadores en estos talleres que hicimos por medio de la Alcaldía de Medellín y el SENA todos los conocimientos adecuados de cómo cuidar a nuestros adultos mayores cómo tener y poner en práctica todos esos conocimientos y llevarlos a nuestra vida cotidiana ahora lo que viene de ahora en adelante es seguir preparándonos para cuidar a estas personas como tal teniendo nuevos conocimientos y poniendo todos esos conocimientos en práctica que es lo más importante para que esas personas mayores tengan una buena calidad de vida poderla sacar adelante muchas gracias a la familia de estrategias de familias cuidadoras ante todo agradecidos con el SENA por el apoyo y la colaboración por darnos esta enseñanza tan práctica y también a todo el equipo de trabajo muchas gracias toda esta experiencia me sirvió para tener más empatía tener más responsabilidad y cuidar mucho mejor a la persona mayor con amor y sensibilidad el proceso fue muy hermoso me encantó mucho porque aprendí demasiado y poder ayudar a otras personas que tengan una mejor calidad de vida ahora sigo cuidarla mucho mejor ya tengo este aprendizaje yo ya sé cómo cuidarla a ella mejor y cómo cuidarme yo misma el autocuidado personal mío y en todo aspecto de mi vida para yo estar mejor cada día mejor y poderle brindar a ella una calidad de vida mejor en el marco del proyecto de familias cuidadoras donde se benefician 200 familias que brindan ese cuidado a personas mayores hoy se gradúan 46 personas en cuidados básicos en qué consistió esa capacitación esta formación en cualificar todos esos aspectos en función del cuidado que se requiere para una persona mayor con un asunto muy 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 importante y es el fortalecimiento de esos vínculos familiares ¿para qué? para desestimar esa posibilidad de que una persona mayor que hoy se encuentra en ese entorno protector de su hogar termine en un hogar de protección o de bienestar para la persona mayor desde el distrito de Medellín le apostamos entonces al cuidado y al bienestar de la persona mayor dentro de su entorno familiar y social por eso es muy importante estos procesos de formación para nosotros ¿por qué? porque allí sucede todo ese fortalecimiento de esos vínculos también hay una liberación para esas personas que cuidan en ese tiempo de cuidado que es una carga bastante alta entonces el hecho de que ellos perfeccionen todas sus técnicas de cuidado brinda mayor bienestar no sólo a ellos como personas cuidadoras sino a la persona a la que le brindan el cuidado que él no le quedó buscan a la personas cuidadoras sino a la persona,arsambal,eter karış Gracias.